Estamos acá, y look muy, porque hoy no me puedo estar tocando el pelo a toda la hora como lo hago cuando tengo el pelo sueldo. Pero hoy me hice un recogido, porque siempre vengo con así, pelos gigantes, león. Hola, soy el rey león. Bueno, estamos acá en nuestro segundo bloque, compartimos, ahí charlamos muy bien, disfrutamos de nuestras tandas publicitarias. Saludamos a la señora gobernadora, a la doctora Claudia Ledesma Abdala de Zamora, por brindarnos su auspicio para nuestro programa. Por eso es que podemos salir al aire también. Agradecemos al Cable Express, un beso a toda la gente que trabaja para el cable. Estamos acá con otro bloque, pero este bloque yo lo que quiero en realidad es, a ver, recordar, no, no lo quiero recordar porque después es el próximo. Quiero revivir y quiero disfrutar de este artista que están, a ver, codiciado, no, sí, codiciado, convocado. Creo que ni él se imagina que está en donde está hoy y todos los lugares que se presentan. Ya lo dije en los programas anteriores, ¿no? Pero me imagino que debe ser algo mágico y soñado por él siempre. Por eso lo presentamos y disfrutamos de su música. Ya lo venía anticipando también, por eso debe ser que hizo la apertura también de Showmatch, porque hicieron un video con el primo de Marcelo, con el, ¿cómo se llama? Todos tienen apodos así, el dipi, pipi, no sé. ¿Cómo es el primo de Marcelo? El, bueno, ya me voy a acordar. Del otro lado se debe estar acordando. Justamente su novia bailó esta semana. Bueno, él, el chico, el primo de Marcelo, integró en este video. Ahí lo van a ver, se van a acordar del nombre. Lo presentamos, ¿les parece? Disfrutamos de él, de su música, del Pepo, vamos. El tirri, ¿quién me moró? ¡Ajá! ¡Justo, mi esposa! Estaba olvidando tristezas, tomando una copa de más. De repente veo a lo lejos que entraba el tirri, mi amigo en el bar. ¿Qué pasa? Me dijo ya el toque, si yo que estaba para atrás. Amigo, llévame de fiesta, que vos para eso sos el number one. Vamos todos a bailar. La vida vale la pena. Dejando atrás las tristezas. Vivamos de fiesta, pinto el carnaval. No te la puedes perder, no te la pueden contar, vení con el tirri y el peco, que viven de fiesta y que no paran más. No te la puedes perder, no te la pueden contar, vení con el tirri y el peco, que viven de fiesta y que no paran más. El tirri y el peco, mi amigo querido, decime que te puedo ayudar. Vos le mostraste a la gente que todo se puede, se puede lograr. Cambiaste tu forma de vida, cantando desde un penal. Y hoy viajas por el mundo y la gente te admira y te quiere tocar. Sí, sí, sí. Vamos todos a bailar. La vida vale la pena. Dejando atrás las tristezas. Vivamos de fiesta, pinto el carnaval. No te la puedes perder, no te la pueden contar, vení con el tirri y el peco, que viven de fiesta y que no paran más. No te la pueden perder, no te la pueden contar, vení con el tirri y el peco, que viven de fiesta y que no paran más. Viven de fiesta y que no paran más Así son las cosas, las cosas de la vida No saben cómo se empieza, tampoco cómo terminan El tigrí y el pepo juntos en esta canción Levanten los brazos y que bailen mi nación ¡Sí! Esto es una fiesta, papá Para vos que andás penando tristezas Sabero que nada es imposible, papi Vamos todos a bailar, la vida vale la pena Dejando atrás las tristezas y vamos de fiesta Pinto el carnaval, no te la pueden perder No te la pueden contar Vení con el tigrí y el pepo que viven de fiesta Y que no paran más No te la pueden perder, no te la pueden contar Vení con el tigrí y el pepo que viven de fiesta Y que no paran más